¿Qué es el transporte interjurisdiccional entre provincias? Calculaba que va a estar arribando acá a las 11.30, 11.15 o 11.30 y ese mismo colectivo va a salir luego con destino a la ciudad de Córdoba que va a estar llegando aproximadamente a las 19 horas. Esa es la empresa Cata. Bueno, recordemos que tienen que cumplir el protocolo, tienen que hacer la solicitud tanto de ingreso como de regreso a la provincia en la página www.sanluis.gov.ar barra coronavirus y seleccionar la pestaña ingreso-agreso. Es requisito indispensable, tanto para abordar como para descender del colectivo, tener habilitado el ingreso a San Luis. Por eso les pedimos, por favor, que hagan la operatoria. Es una operatoria muy sencilla. Como sabemos, en el día de ayer el gobernador hizo anuncios a través del comité de crisis en donde informó que hubo un cambio, que ahora solamente se va a exigir un solo PCR y no va a haber cuarentena, así que creemos que es muy alentador y, bueno, esperemos que cumplan con este requisito. Bueno, acá en la terminal hemos acondicionado un sector. Primero hemos delimitado unas dársenas que solamente van a ser para uso del transporte entre provincias, digamos. Hemos hecho todo un sector para que esté delimitado y la gente que descienda tenga que hacer ingreso al sector donde va a ser el control de que esté habilitado a través de la página del ingreso-agreso. Y hemos delimitado una sala de espera, tanto para el que viene y tiene que hacer alguna conexión con otras ciudades, otra localidad, como para quien ingresa o tiene que salir y regresar y hace espera de que llegue el colectivo. Así que hemos hecho un sector. El sector cuenta con baños solo para uso de este sector, de los pasajeros que tanto ingresan o no ingresan en la provincia. Tenemos baños de damas, de caballeros y para discapacitados. Y también hemos delimitado un sector con mesas para que obviamente, mientras esperan, puedan hacer uso de los locales gastronómicos que están dentro de la estación terminal y que van a tener una carta que va a ser con código de QR y para poder hacer su pedido y cuidando todos los protocolos, obviamente, sanitarios. Bueno, en realidad las empresas tienen parte de la responsabilidad de control. Hemos consensuado tanto con las empresas como con el gobierno de la nación el hecho de compartir responsabilidades en lo que es el control de protocolos, control de documentación que se exige al pasajero al ascenso y al descenso de la unidad de transporte. En principio tenemos todo consensuado, vuelvo a repetir, la empresa nos ha dado el ok para los controles. Nosotros, bueno, es una prueba de fuego, así que la verdad que mañana con el reinicio del transporte de media y larga distancia vamos a ver cómo arrancamos. Gracias. 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 Gracias.